Dentro del salón de novedades independientes de CES nos encontramos con Icaros, una máquina especie cama que te permite a través de juegos y experiencias de realidad virtual obtener la sensación de volar además de ejercitar tu cuerpo. La idea es que te subas a la máquina Icaros y a través de conectividad inalámbrica puedes controlar los movimientos en ella según lo que vas viendo por las antiparras de realidad virtual, algo que los desarrolladores alemanes de Icaros denominan Active VR. Dentro de los diferentes juegos de ejercicios que se pueden experimentar en este dispositivo está el de volar, carreras, batallas y sistema multijugador, en este último modo conectando dos Icaros a través de Wi-Fi. Todo el armazón pesa 124 kilogramos y su largo es de casi dos metros. Icaros. Puedes ejercitar músculos del cuello, hombros, tríceps, pecho y abdominales además de mejorar tu balance, concentración y reflejos. Más información de Icaros además de conocer los costos asociados y una eventual compra lo puedes hacer en Icaros.net. Y si quieres conocer más noticias de CES 2017 lo puedes hacer en nuestra web o mygeek.net